Miren que estoy sirviendo para el pein, me vale ver Oye, es ya mi arma Es de locura dar vuelta en un lugar que no debe Los cables Tanelo, ven No, no, no Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Ya, a veces lo que estamos filmando Las lepas Casi le da mi casa Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Todo el tráfico se ocasiona, mira Pinche trailer que quiso dar la vuelta aquí Trailer Estúpido Cuando va a creer que va a poder dar vuelta aquí el pendejo Ni que trajera una camioneta Debe ser nuevo, hijo de la chingada Debe ser nuevo, hijo de la chingada